Es que vamos a instalar en Ciudad Juárez el primero de varios centros de cómputo. ¿Qué son estos centros de cómputo? Bueno, son lugares de servicio social, de trabajo con la comunidad, para que todas las personas que tienen problemas en manejo de programas de computación puedan adquirir nuevas habilidades y sean competitivas en el mercado laboral. Va a ir dirigido a amas de casa, estudiantes, a ciudadanos en general. Y lo importante de ese centro de cómputo es que va a ser el primero de varios proyectos y la presencia de Taiwán en este proyecto es precisamente porque cuando se anduvo buscando apoyo de parte mía para que este proyecto se iniciara, pues Taiwán tuvo la generosidad de interesarse en apoyar estos programas de desarrollo social y el primer centro de cómputo va a estar apoyado con el gobierno de Taiwán porque ellos nos van a donar las computadoras de los centros que abramos en Ciudad Juárez. De tal manera que esperamos para mayo estar ya con la información concreta de en dónde vamos a instalar el primer centro de cómputo que va a tener una participación muy, muy intensa de parte del gobierno de Taiwán.